Hola, soy Aumarí. Número 10. El Terosfinus. Todavía hoy quedan serpientes vivas que se deslizan por los océanos del mundo, pero nada vivo ahora puede compararse con la aterradora criatura conocida como Terosfinus. Era una serpiente marina de proporciones inimaginables. La serpiente era parte del grupo llamado Alethinofidia. Este grupo aún sobrevive hasta el día de hoy, incluidas todas las serpientes excepto las ciegas y las serpientes de hilo. Hubo muchas subfamilias, pero es tan difícil encontrar evidencia fosilizada que sus orígenes son como un completo misterio. Solo se han descubierto un puñado de restos parciales de Terosfinus. Los científicos han utilizado modelos de regresión para estimar el tamaño de la serpiente, pero todos los modelos dan como resultado longitudes diferentes. El resultado más confiable es que el Terosfinus creció hasta alcanzar más de 4.6 metros de largo. Sin embargo, recuerda que esto se basa en solo unos pocos trozos de huesos, por lo que sabemos podrían haber tenido más de 5.8 metros de largo, tal vez incluso más. Esta criatura era una serpiente que crecía casi 6.1 metros de largo y vivía solo en el agua. Fue una serpiente marina de la época del Eoceno, que tuvo lugar hace entre 56 y 33.9 millones de años. Durante este tiempo, gran parte del este de Estados Unidos estaba bajo el agua, incluidos Texas, Louisiana y hasta Nueva Jersey. Y era en este mar poco profundo donde acechaba la gigantesca serpiente. También se han encontrado fósiles en Marruecos, Nigeria y Egipto. Es muy probable que la serpiente fuera lo suficientemente inteligente como para extenderse por todo el mundo. Sin embargo, se desconoce por completo qué comían y cómo cazaban. Y ahora el número 9, pero primero es hora de agradecer. Necesito darle las gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Ustedes son increíbles y muchas gracias por pasar tiempo con nosotros. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a Lo Puedes Creer para ver más videos como este. Número 9, Giganotosaurio. El Giganotosaurio es una de las criaturas más aterradoras que jamás haya aparecido en la superficie del planeta. Era más alto que el tiranosaurio Rex y podía haber tenido una fuerza de mordida aproximadamente tres veces más poderosa. En el año 2005, el paleontólogo François Terrier estimó que el Giganotosaurio tenía mandíbulas inferiores diseñadas específicamente para infligir heridas sangrantes. Este dinosaurio causaba el daño por hemorragia al máximo. Es probable que el Giganotosaurio cortara la carne de su presa y luego la dejara morir desangrada antes de comérsela. Podría considerarse brutal según los estándares humanos, pero era la era de los dinosaurios y no habían reglas. Los salvajes métodos de caza del Giganotosaurio probablemente le permitieron comer presas que la mayoría de los monstruos carnívoros no podrían cazar. Los científicos incluso han encontrado fósiles de titanosaurio cerca de los restos del Giganotosaurio, lo que sugiere que el Giganotosaurio cazaba a los herbívoros más grandes que jamás hayan caminado sobre esta tierra. ¿Pero qué tamaño tenía este dinosaurio? Esa es la pregunta que se está deseando que se responda. Las estimaciones aproximadas sitúan al Giganotosaurio en unos 12.5 metros de largo, tal vez incluso un poco más grande, como la mayoría de los animales, probablemente venían en variedad de tamaños, pero 12.5 metros estaba cerca del promedio. Ahora que sabes qué tan grande era el Giganotosaurio, ¿a qué velocidad crees que podía correr? ¿Cuál es una velocidad razonable para un dinosaurio gigante de 12.5 metros que pesa aproximadamente 9 toneladas? La respuesta es más de 29 kilómetros por hora. El Giganotosaurio era grande y mortal y no tenía miedo de perseguir a su comida. Número 8. El dragón caballo. Hace 125 millones de años en Utah, había una criatura enorme que ahora los científicos llaman dragón caballo. Suena como una abominación de la mitología, pero era un dinosaurio real que una vez vagó por los Estados Unidos de América. Los huesos del dragón caballo fueron descubiertos en el año 2004 y los científicos lo llamaron Hipodraco escutodens. Hipo significa caballo y draco significa dragón. De ahí el impresionante nombre. La última parte, escutodens, significa diente de escudo alargado. Entonces su nombre completo es diente de escudo oblongo de dragón caballo, que es un buen puñado de características para incluir en el nombre de un animal. Pero, ¿qué era exactamente este dinosaurio? El dinosaurio era un iguanodonte que crecía aproximadamente hasta 4.6 metros y no fue el único de su tipo encontrado fosilizado en Utah. No muy lejos del dragón caballo, los paleontólogos desenterraron los restos de una criatura a la que llamaron bestia pesada. El nombre científico de este otro dinosaurio es Iguanacolossus. También es miembro de la familia de los iguanodontes, solo que vivió unos pocos millones de años antes de la evolución del dragón caballo. Iguanacolossus era significativamente más grande que su primo, creciendo unos enormes 10 metros desde la cabeza hasta la cola. Los iguanodontes tuvieron un gran éxito durante el periodo cretácico temprano. Hace entre 145 y 100 millones de años, se extendieron por todo el mundo y devoraron plantas dondequiera que iban. No eran carnívoros, sino enormes lagartos herbívoros. Puedes imaginarlos como iguanas herbívoras que deambulan sobre dos patas y éstas eran casi tan altas como elefantes. Los científicos las han llamado las vacas del cretácico, aunque se parecían más a las enormes vacas lagarto del cretácico. Número 7. Megalania. Megalania priska fue el lagarto terrestre más grande que jamás haya existido. Quizás alguna vez hubo un lagarto aún más grande, pero los científicos aún no lo han encontrado. Este lagarto era el rey indiscutible de los lagartos, dominando una determinada masa de tierra durante la época del Pleistoceno. El primer conjunto de restos de Megalania se descubrió en el año 1859 en Australia. Desde entonces, los científicos han aprendido mucho sobre el viscoso reptil. Era un auténtico salvaje cuyo pariente vivo más cercano es el dragón de Komodo. Pero comparado con el dragón de Komodo, Megalania era un titán. Megalania podía crecer más de 4.6 metros de largo, lo cual era bastante grande para un lagarto que ni siquiera era un dinosaurio. El enorme lagarto probablemente se alimentaba de mamíferos y serpientes, e incluso canibalizaba a otros reptiles. Vivía en bosques y en zonas boscosas y acechaba en las praderas de la Australia prehistórica. Tenía huesos pequeños y dientes afilados. Tampoco se ha encontrado nunca en ningún otro lugar que no sea Australia. Muchos de sus fósiles se han encontrado enredados con fósiles de canguros prehistóricos. Pero este lagarto era el jefe de todo el continente. Sorprendentemente, casi llegaron a los tiempos modernos. Los restos fosilizados más jóvenes de una Megalania datan de hace 50.000 años. Y aunque ningún pueblo moderno los ha visto, sin duda los primeros colonos indígenas de Australia sí lo hicieron. Es posible que incluso los hayan cazado hasta extinguirlos, o al menos haber empeorado su situación. ¿O es eso o Megalania aterrorizó a los primeros humanos hasta que se extinguieron? Número 6. Huellas enormes. En las islas británicas de White, los científicos acaban de identificar las huellas fosilizadas de un enorme dinosaurio que caminó por la playa hace 125 millones de años. Las huellas fueron encontradas por ingenieros escondidos entre un café junto al mar y un estacionamiento. La gente había estado bebiendo café a solo unos metros de la evidencia del pasado prehistórico de la Tierra. Se cree que las huellas fueron dejadas por una criatura llamada Mantelisaurus. Era un herbívoro por lo que no era particularmente feroz, pero era asombrosamente grande con una longitud estimada de 7.6 metros. Caminaba sobre sus cuatro patas y en algún momento dejó su huella junto a un lugar donde los seres humanos prepararon café hace millones de años después. Lo que tal vez no sepas es que la isla de White es el lugar más rico en restos de dinosaurios de Europa, así lo afirma el Dr. Martin Mons, del Museo de Dinosaurios local. Los científicos ya han encontrado 35 tipos diferentes de dinosaurios que vivían en la zona. Estaba densamente poblada por antiguas especies de cocodrilos y monstruosos anfibios. Aquí también crecían plantas extrañas y pterosaurios sedientos de sangre se posaban en sus gruesas ramas. Este lugar en el pasado era bastante impresionante. Número 5. El pingüino gigante. Los científicos de Nueva Zelanda han encontrado evidencia de un pingüino gigante, y cuando digo gigante me refiero a enorme. Hace 50 millones de años, habían varias especies de pingüinos que crecieron significativamente más que los humanos, y uno de ellos pesaba 154 kilogramos. El nuevo pingüino era tres veces más grande que el pingüino más grande que existe actualmente. Tampoco podían volar, y en cambio tenían que caminar como un extraño pájaro gigante. No obstante, la vida era bastante buena en Nueva Zelanda hace millones de años. Los enormes pingüinos tenían mucha comida a su disposición, llenando las playas en grandes grupos. Ver a estos enormes pájaros de smoking no voladores congregarse en la arena habría sido una experiencia verdaderamente especial. Los científicos han denominado al pingüino gigante recién descubierto Comimanu Fordaisei. Los fósiles fueron encontrados por el paleontólogo Alan Tennyson en el año 2016 y 2017. Los fósiles se escondían dentro de rocas que habían sido abiertas por las mareas cambiantes en la costa de Nueva Zelanda. Fue como si alguien abriera un Kinder sorpresa para revelar una nueva especie de aterrador pájaro playero. Pero para hacer una pequeña comparación, déjame hablarte del pingüino emperador moderno. Es la especie viva más grande de pingüino, y los adultos alcanzan entre 25 y 45 kilogramos. Honestamente, 45 kilogramos puede ser un poco exagerado, pero podría suceder, aunque incluso entonces no eran comparables a los pingüinos mucho más grandes, que probablemente usaban su inmenso tamaño para protegerse de los depredadores. Si pudieras retroceder en el tiempo y ver una manada de criaturas extintas, ¿qué te encantaría ver con tus propios ojos? Haznos saber esto en los comentarios, y mientras lo haces, suscríbete al canal. Número 4. Bestias del Trueno. Con un nombre como Bestias del Trueno, sabes que esta criatura debió ser enorme. Se cree que las Bestias del Trueno fueron los primeros mamíferos grandes del mundo. Eran algo así como rinocerontes, pero más grandes y aterradores. Las Bestias del Trueno, conocidas científicamente como Brontotereus, podían pesar más de mil kilogramos, y algunos de ellos medían más de 2.4 metros de altura hasta el hombro. Los científicos creen que crecieron tanto porque hubo mucha competencia después de la muerte de los dinosaurios. Si querías acceder a las mejores comidas, tenías que luchar por ello. Los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. No sucedió todo de repente, pero en unos pocos millones de años, todos los grandes dinosaurios desaparecieron. Tras la destrucción, los mamíferos pasaron a la ofensiva. Pero durante esos primeros años, los mamíferos no eran más grandes que los perros pequeños. Fueron necesarios unos 20 millones de años para que los mamíferos evolucionaran hasta convertirse en gigantes. Las primeras bestias del trueno, apenas merecían ese nombre, solo pesaron hasta aproximadamente 18 kilogramos. Fueron necesarios 54 millones de años de evolución antes de que América del Norte fuera invadida por grandes descendientes de las bestias del trueno originales. En su apogeo, los investigadores creen que habían al menos 57 especies de Brontotereus en todo el mundo. Y la mayoría de ellos pesaba más de una tonelada, pero el más grande pesaba mucho más. Pero, ¿cuál era el punto de crecer tanto? Los científicos de la Universidad de Alcalá creen que es porque el tamaño importa. Las bestias del trueno más grandes podían alcanzar ramas más altas y defenderse mejor de sus enemigos. Ser grande significaba tener acceso a más comida. Número 3. Titanotylopus. Cuando la gente piensa en camellos, los lugares que le vienen a la mente probablemente sean los desiertos de África y las estepas de Asia. Pero, hasta hace poco, habían camellos gigantes deambulando por América del Norte. De hecho, los camellos se originaron en América del Norte hace 44 millones de años. Si hubieras estado en el sur de California hace 28 millones de años, habrías visto la pequeña especie de camello llamada Myotylopus. Pero, si hubieras vivido hace 3 millones de años en el sur de California, habrías visto a su descendiente mucho más grande, el megacamello conocido como Titanotylopus. El Titanotylopus fue uno de los últimos camellos supervivientes en América del Norte. Habían estado vagando desde las selvas de Honduras hasta las montañas nevadas de Alaska. Se les distinguía de los camellos que les precedieron simplemente por ser enormes. El Titanotylopus tenía caninos enormes, con incisivos anchos del tamaño de una espátula de cocina. Y hasta los hombros, el Titanotylopus medía 3.3 metros de altura, también pesaba alrededor de 2.495 kilogramos, y también tenía una joroba. Al igual que los camellos modernos de hoy, tenía una joroba en la espalda para almacenar grasa. Número 2, el anfibio con colmillos. Una de las criaturas más antiguas y escandalosas jamás encontradas en Australia, es un anfibio gigante con colmillos y dientes. Los investigadores descubrieron recientemente a la monstruosa criatura en un nuevo estudio. La han llamado Arena herpeton espinatus, pero todo el mundo se refiere a él como el anfibio con colmillos. Este animal parecido a un lagarto vivió hace 240 millones de años, y es único en cuanto a su lugar en el reino animal, lo cual ya es mucho decir. Sus fósiles fueron extraídos de una cantera en la década de 1990, pero recién ahora los científicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur han estudiado los restos. Los científicos no siempre pueden investigar todos los huesos que encuentran, y miles de ellos van a los cajones y quedan olvidados durante años. Este es un ejemplo perfecto de un fósil único, que se pasó por alto durante décadas, simplemente porque nadie tuvo tiempo para estudiarlo. El fósil está en excelente estado e incluye casi todo el esqueleto. La criatura pertenecía a un grupo de animales extintos llamados Temnospóndilos, y ellos vivieron antes y durante la era de los dinosaurios. Pero, ¿qué es lo que hace que este espeluznante anfibio sea tan especial? Según investigadores de la Universidad, este se parecía mucho a la salamandra gigante china, o incluso como una salamandra gigante japonesa. Sin embargo, era considerablemente más grande. Tenía dientes enormes y un cuerpo pesado, junto con colmillos que brotaban del paladar. Imagínense una salamandra cruzada con un jabalí, y eso es lo que estuvo paseando por estos lados. El habitante de los pantanos parecido a un cerdo probablemente vivió en entornos fluviales de agua dulce en toda la Australia prehistórica. Habría cazado peces, pero los científicos no saben si podría haber atacado también criaturas terrestres. El anfibio con colmillos estaba vivo en una época en la que Australia estaba mucho más cerca del polo sur. Todo el continente era un mundo muy diferente y hoy habría sido irreconocible para los australianos, especialmente con lagartos jabalíes escondidos en los ríos. Número 1. Álamosaurus. Hay un dinosaurio en Nuevo México que lleva el nombre del álamo, y era una verdadera bestia. Su nombre es Alamosaurus sanjuanensis, y arrasó el mundo durante el periodo cretácico superior. Hace 70 millones de años, era un leviatán terrestre con un cuello largo para masticar ramas altas. También tenía una cola gigante que podía lanzar fácilmente pequeños velociraptores como una onda. El Alamosaurus era un saurópodo clasificado oficialmente como titanosaurio. Eso significa básicamente que fue el más grande de los grandes. Fue descubierto por primera vez en Nuevo México por un geólogo del carbón en el año 1921. Inmediatamente se convirtió en uno de los dinosaurios más importantes del estado, y hoy, sus huesos se exhiben al frente y el centro del Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México. Medía unos asombrosos 30.5 metros, desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de su cola. Los expertos creen que podrían haber pesado hasta 80 toneladas o algo más. Gran parte de ese peso ni siquiera procedía de la carne, sino de la armadura ósea que cubría la piel del dinosaurio. No bastaba con ser enorme. También tenía que tener su propia armadura de hueso para mantenerse a salvo de los depredadores. ¿Cómo te sentirías si hubieras vivido hace millones de años cuando todo en la Tierra era enorme? Haznos saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por mirarnos y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!